Música Hola que tal mis amigos Que tal su tarde La de nosotros Trabaje y trabaje Acá en la ciudad de México Hoy es un viernes De trabajo Por acá A la una de la tarde Vamos circulando en la calle De Pública Federal Acá en la Delegación Es Papalapa Vamos allá con rumbos del centro Queríamos salir allá A lo que es la calzada de Zaragoza Pero está bien lleno por allá atrás A lo mejor no si Como se pasa en todo eso Aparte de que la calle está bien bachuda Como la ven Pero ahí vamos bien tranquilitos Si les comentaba que queríamos salir allá Para la calzada de Zaragoza Pero está Para allá atrás Está lleno Entonces queremos darle la vuelta Al puente Para poder salir así Y así al centro Vamos a agarrar lo que es el eje 5 Y luego la avenida de Alatago Para salir allá por la cabeza de Juárez Como ven A la una de la tarde Y ya Está amelazante A venirse el agua La llovizna Ojalá y no se venga Porque todavía tenemos Varias encomiendas Hoy y este día Mientras tanto Vamos a disfrutar Por acá este camino Eso ya lo conocemos Pero hay Ustedes Hay mucha gente Que no lo conoce Vamos a dar la vuelta Por acá Ahí van a ver O sea lo que es el eje 5 sur El que vamos a agarrar Vamos a darle a la derecha Y salimos al eje Y aquí vamos a ir directo Hasta allá Hasta la avenida de Alatago En esa avenida Vamos a dar vuelta A la avenida Al punto Que deseamos Salir allá Por la cabeza de Juárez La FED Zaragoza En la UNAM Por allá vamos a salir Cruzar el puente Y agarrar la calzada Dirección al centro El tráfico Pues aquí De este lado No está tan pesado Ahí atrás Era donde estaba pesado Para agarrar el puente Que cruza la calzada Se hizo una Una larga fila Para cruzar el puente Y retornarse Hacia la calzada Porque está más tranquilo Parece Como ven Esta parte de la ciudad De México Ya saben Quien les habla A sus amigos Lucas Saludándolos Acá en la ciudad De México Saludos a todos Y cada uno De ustedes La avenida La avenida De la tabla Vamos a agarrarse A la derecha Y de esta Nos vamos a ir Hasta la calzada A la derecha Nos saca La calzada De Zaragoza Aquí Por los puntos Misionados Fue más fácil Por acá Darle vuelta Que allá Hay que ver Cómo está el puente O si está Si está buena La circulación Ahí Un saludo A todos A todos Ustedes Voy a mandar Un saludo A Miguel Vázquez Que nos comenta Ahí en los videos Le mando Un saludote Hasta ahí Es donde Quiera que te encuentres A tu buen amigo Lucas Le mando A los suscriptores Que se han llegado A apuntar Ahí con nosotros Le mando Un saludote Señor justicia Y Hacechando A la presa Como la ven Está más fácil Por acá La circulación Lo que sí Es que está Un poquito más feo El pavimento De este lado Aquí en mano derecha De embarques Hay varias empresas Conocidas Y no tan conocidas Está rápido Ahí La documentación Con los productos Me quiero mandar También saludos Un amigo Ulises El zorro En tierras norteamericanas En tierras norteamericanas Allá laburándole Echándole ganitas Lándole con todo Como nos dice Aquí mando un saludote Ahí vamos al pendiente Y acá hacemos lo propio También le mando saludos A mi buen amigo Enrique Quiquiruchillo Allá A la coqueta Tijuana Allá con sus camas Planas El otro día Estaba viendo Que estaba ahí Haciendo la bota En equipo Y el equipo No lo apoyaba Al cien por ciento Por ahí le mandamos Un saludote Al Enrique Y a su equipo Echadle con cuidadito Que no es fácil Mover esas maquinotas Ahí andamos Al pendiente También de usted Y ahí le mando Un saludo A todos Cada uno De los que nos llegan A ver y a seguir Soy su buen amigo Lucas Saludándolos Acá en la ciudad De México Y aquí vamos a llegar A lo que es una Lorieta Donde se encuentra Un museo Al momento Es una cabeza Del Del Expresidente Benito Juárez De aquí de México La famosa Cabeza de Juárez Ahí está la cabeza Ya la vieron Es un museo Ahí nunca he venido Es un museo Y ahí está la Lorieta Por cierto Un malo malo Un saludo A los piojos A toda la gente Que vive aquí Al rededor De esta De esta glorieta Ahí cuando digan Los piojos Ya saben por dónde Aquí en la derecha Está lo que es La FED Zaragoza Universidad De la UNAM Vamos a esperar El semáforo A ver si no tarda Ahora siguen Sus marcas Listos Fuera Esto parece En carrera Bueno Aquí pues ya salimos Más rápido A la fe en la calzada En el que queríamos cruzar Que no Ni subiéramos Al puente Estaba lleno Para hacerle al puente Aquí este puente Nos lleva ya A lo que es Ciudadanos A Buen Pollo El Coyote de Mesa Y todo eso Pero no vamos para allá Otra ocasión Aquí bajando Hay un retorno Ahí es a donde Vamos a dar vuelta Para Retornarnos Y agarramos Que es la calzada Zaragoza Dirección al centro Nos lleva directo Al Coyote de Mesa Aquí adelantito Pues está El retorno De pegarse bien Así que La derecha Para poder agarrar El retorno Ahí adelantito Porque si te formas Es el relajo Entonces Que se van a formar Se les puede Yo los dejo Un saludo a Lucas Recuerdenlo Ahí andamos Al pendiente De todos ustedes Que les manden saludos Se les agradecen Ahí las visitas Al canalito Y ya saben Suscríbanse Like Comenten Es muy importante Que comenten Que hay que ver Como dar la vuelta Ahí quedamos Saluditos Quedamos pendientes Bye bye And we're down We go And we're down We go Down till you fall And they will run you down Down till you go Until you can't crawl No more And we're down Oh we go We go Oh we get Oh we don't We go Yeah Oh we get Oh we get Say we down Say we're down We cabo